Desde la Dirección Nacional de Juventud venimos trabajando en un dispositivo de formación y consolidación de centros de estudiantes, empezamos a recorrer todo el país y a partir de esa recorrida decidimos, pensamos que era necesario tener la posibilidad de encontrarnos, de conocernos, de socializar experiencias con jóvenes de todo el país. Y esta energía que hoy transmiten ustedes acá, nos da la cuarta certeza que es la más importante de todos. Tenemos Proyecto Nacional y Popular para rato, después del 2015 para rato con todos ustedes llevando adelante el país. Encontrarme con toda esta generación del Bicentenario me hace pensar en la otra generación que no tuvo la posibilidad que tienen ustedes hoy de vivir en democracia y de defender esa democracia. Otra de las cosas que me preocupa mucho es la estigmatización que muchas veces se hace con nuestra juventud. ¿Qué incapacidad tienen algunos que cuando crecen no saben ver los corazones o la fuerza de nuestra juventud? En nuestra escuela participa del Proyecto Jóvenes y Memoria y en la primera regional que se hizo en nuestra escuela, los chicos de la Dirección Nacional de Juventudes vinieron a hacer un taller sobre centros de estudiantes y cómo fomentarlos, cómo es el tipo de organización. Bueno, y nos comunicaron, nos llamaron y nos dijeron que estaban haciendo este encuentro, que querían que nosotros participemos. Y bueno, nosotros estamos acá recontentos porque aparte es algo nuevo, es algo que es el primer año que se hace. Y nuestro centro de estudiantes es un centro de estudiantes que, o por lo menos tratamos de que tenga apertura hacia otros centros de estudiantes porque nos interesa saber qué hacen otros chicos, cómo se motivan, cómo se mueven. Entonces, bueno, estamos contentos porque estamos acá y hay otros centros de estudiantes y hay ese intercambio que está bueno para crecer uno mismo como organización. Ha crecido grandemente lo que es la participación de los jóvenes. En los estudiantes secundarios, hace mucho tiempo que no se venía realizando este tipo de movimientos que sirve para que esto sea un efecto multiplicador para muchos de los otros jóvenes. Luego de que ha pasado este evento de la dirección, estas escuelas que han sido convocadas, hoy actualmente recibimos noticias que tienen conformados sus centros de estudiantes también. Yo vi que a través de las obras de teatro y esas cosas, intentan, como decir, mandarnos un mensaje de humildad, unidad y qué sé yo. Eso es lo que yo pude rescatar de este encuentro. Además, aprendimos las diferentes necesidades que tuvieron otros centros de estudiantes porque hablando con otros chicos, centros de estudiantes de otros lugares como Santa Fe, Jujuy, cosas así, nos contaban las cosas que hacían y eran diferentes a las nuestras en base a la necesidad del colegio.